Max TV Hola, muy buenos días a todos mis amigos de Max TV Online. Para mí es un gusto compartir un día más con ustedes en este programa. Soy Erika Pogueda y hoy tenemos temas interesantes como los que ustedes siempre nos están pidiendo. Hoy vamos a hablar sobre el periodismo corporativo y la importancia de saber contar una historia. Para eso he invitado a personajes de lujo, como siempre, y entendidos en la materia. Quiero darle la bienvenida entonces a la Magister, Vanessa Lam, quien es directora del grupo DIRCON Ecuador. Vanessa, bienvenida. Gracias Erika. Un gran placer poder compartir este espacio contigo, con todos los que nos están viendo en vivo. Y por supuesto es un tema muy interesante y espero poder abordarlo de la mejor forma para que todos podamos aprender. Bien, entonces vamos a empezar a aprender este tema que tiene muchas aristas, pero vamos a enfocarnos en el periodismo corporativo y cómo esto le agrega a la marca. Ahora, Vanessa, ¿cómo le agrega esto a la marca? ¿El periodismo corporativo dónde se inserta? Claro que sí, bueno, es entendido primero qué es periodismo corporativo, para los que nos están viendo, que no es simplemente tener un texto a raíz de los atributos de un servicio, de un producto, sino que va más allá. El periodismo corporativo realmente cumple la función de un periodista, pero dentro de la empresa, y lo que hace es, lo que busca no es directamente vender el producto, sino más bien va más allá. Es un paragüitas que lo conocemos como reputación. Y en esa reputación, pues abajo de eso, pues generas confianza, vínculos, y eso es lo que realmente te hace diferenciarte hoy por hoy de una marca con otra. Entonces el periodismo corporativo apunta a eso, a vincularte con tus grupos de interés. Por eso dicen que el periodismo corporativo, en esta búsqueda de vincularte con tus grupos de interés, busca hacerlo a través de historias que no estén tan cercanas a la marca o que se vea como algo comercial. Háblanos un poco de este tema. Claro que sí, bueno, para todos los que han seguido la carrera y para los que no, es entendido que el periodista busca una noticia que se genera en los públicos. Y ahí viene la diferencia, porque cuando hablamos de publicidad o cuando hablamos de la parte comercial, ciertamente la empresa busca vender lo que tiene a los públicos, ¿sí o no? Pero el marketing, las relaciones públicas y sobre todo el tema del periodismo, busca tener lo que el público necesita. Y si hablamos de información, entonces, ¿qué debo hacer? Tengo que ir a preguntarle al público lo que necesita conocer, cuáles son sus principales dudas, qué les preocupa. Y eso es un fato periodístico que en el mundo periodístico lo conoce muy bien, es identificar qué hay en la sociedad y traerlo como medio y exponerlo y devuelta al público. Entonces, es realmente la diferencia entre redactar para un producto y redactar para el público. Es muy diferente. Entonces, cuando yo tengo claro a qué público quiero dirigirme, madres de familia, emprendedores, mismos comunicadores profesionales, entonces ahí comprendo cuáles son, cuáles deben ser las principales características de esa redacción, cuál va a ser el medio que voy a elegir. Porque si es un millenial o si es lo contrario, alguien que no utiliza redes sociales, la mayor parte de mis públicos de interés o mis grupos de interés, entonces tengo que escoger lo adecuado, el medio adecuado para poder dirigirme principalmente a través de ellos. Ahora, ¿qué tan fundamentado, qué tan instaurado está aquí en nuestro país o en Latinoamérica, ya que el grupo de ircón es a nivel de Latinoamérica, este tema del periodismo corporativo? ¿Cuándo se lo emplea? ¿Hay empresas públicas, privadas que lo emplean? ¿Cómo ustedes han hecho un mapeo sobre ese tema? Sí, realmente más lo utiliza la empresa privada, sin que esto sea prioritario de la empresa privada. Y es un llamado realmente que nosotros hacemos para que esta herramienta, que es muy rica, pueda ser utilizada por todos, y no solo empresas grandes o instituciones grandes, también por emprendedores, también por profesionales que se dedican a dar consultoría, y que pueda ser una herramienta fundamental para la diferenciación, pero sobre todo para algo importantísimo, porque las historias, cuando uno construye historias y uno cuenta historias, lo que hace es construir en sociedad valores, principios, nuestra misma cultura como ecuatorianos o latinoamericanos, en este caso como grupo de ircón, siempre cuidamos eso, ¿no? Que estas historias se vengan contando. Entonces, lo que vivimos en el país es que ciertamente las empresas privadas tienen mucho más terreno, sin que esto no tenga que ponerse dentro del ámbito público. Entonces, tenemos empresas, varias, que lo vienen haciendo ya desde hace muchos años, justamente por la importancia que ellos han visto en vincularse, y ojo con esto, ¿no? Yo no voy a impactos, porque el marketing y la publicidad mide impactos. Lo que mide la comunicación corporativa en reputación con este periodismo corporativo es vinculación, es relacionamiento, es como conectarme con ese público. Imagínate, entonces la historia tiene que ser tan buena para yo poderme conectar. Y para que puedan inclusive en redes sociales replicar tu mensaje y también del boca a boca replicar tu mensaje. Ahora, ¿qué tanto entienden los periodistas de hoy este tema del periodismo corporativo? ¿Cómo están las universidades, las carreras universitarias? ¿Hemos evolucionado en la comunicación? Yo creo que sí. Hay varias facultades y de hecho algunas universidades que ya están dirigiendo a sus estudiantes de periodismo hacia un pensamiento de periodismo corporativo. Es decir, ofrecer las herramientas del periodismo en el ámbito empresarial. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando uno redacta desde el punto de vista periodístico, el público es el protagonista. Y del público nace la historia. Entonces, esa redacción, por ejemplo, la están ya viviendo en algunas facultades, en algunas universidades de la ciudad, del país. Y están súper claros, pero creo que aún la empresa debe interiorizar un poco más y hacer ese match entre lo que las facultades están estudiando y practicando y lo que la empresa necesita. Y ojo que esta adecuación ha sido muy acertada por parte de las instituciones educativas porque se han alineado a esas necesidades que ahorita, hoy por hoy, las empresas demandan. Sí, porque la empresa sabe, conoce y necesita tener ese acercamiento. Y más aún con tantos medios de comunicación que ahora tenemos. Pues no solamente la prensa escrita, no solo radio. Ahora la radio muta porque ahora tienes un Spotify, ahora tienes un canal en YouTube, ahora tienes un reporte en Facebook, tienes un blog. O sea, realmente la diversidad de medios para poder hacer llegar esa historia, pues es múltiple. ¿Cuál es la diversidad, ante esta diversidad de medios, cuál es la que escogen las empresas para poder difundir su información con respecto a sus historias? Porque no creo, no entiendo que no es su página web, porque sería muy institucional. Sí, correcto, es muy institucional. Sin embargo, es el vínculo para conectarse a otros. Por ejemplo, hay marcas que utilizan el sitio web para poderte dar un link hacia un blog. Y hay otras que en cambio utilizan algún, lo que nosotros en comunicación, y bueno, viene de un colega quiteño, que tú tienes que hacer que el círculo vaya del off a long. Es decir, haces una comunicación en el online para llevarte a un offline. ¿Qué es un offline? Una revista impresa, un boletín impreso, una tarjeta, una revista, un libro. Y ese offline a su vez tiene que volver a conectarte a un medio online. Entonces, realmente ahorita lo que están haciendo las empresas es hacer que esa conectividad siempre rote. O por ejemplo, un producto que yo voy a comprar a la tienda y me encuentro con un código QR. Ese código QR, tú lo escaneas y resulta que en ese código QR, en esa prenda que tú compraste, te dice cómo debes cuidarla en el lavado. De repente es un video, de repente es un texto, pero ¿a dónde me conecta? Me conecta a un canal en YouTube, me conecta a un blog informativo, o de repente me conecta a una persona que me pueda asesorar. Entonces, eso es un tema de cómo conectarnos con todos estos medios y cómo hacerlo realidad. Bien, Vanessa, vamos a hacer un corte en este momento. Estamos conversando con Vanessa Lam, quien es la directora de DIRCON Ecuador, con quien estamos abordando el tema relacionado con el periodismo corporativo y cómo o la importancia de contar una historia en este sentido. Vamos a hacer un corte y los invito a que inviten a sus amigos a conectarse. Aprender inglés es esencial para aumentar tus ingresos y éxito profesional. Consíguelo en solo 12 meses con English Discoveries, la plataforma más efectiva para aprender inglés. Integramos las tecnologías multimedia más avanzadas del mundo, con un enfoque pedagógico comprobado. Cubrimos todas las competencias del lenguaje, gramática y vocabulario y lo combinamos con apoyo y seguimiento académico de las mejores universidades. Utiliza recursos automatizados de aprendizaje con reconocimiento de voz y escritura. Con English Discoveries puedes ver tu avance estadísticamente. Así te mantienes enfocado en tu objetivo y tus profesores optimizan tu aprendizaje. Millones de estudiantes a nivel mundial han disfrutado de English Discoveries. Ahora tú puedes hacerlo también. Aprovecha nuestra promoción desde 49 dólares mensuales. ¡Contáctanos hoy mismo! Llama o escribe al 593 9991 6767. El Emo Pack les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número uno es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Venga, sí. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. Así que el paso número dos es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? A ver qué les voy a enseñar cómo cambiar el sapo del inodoro. Procedemos a retirar la tapa y encontraremos todo el sistema. Procedemos a retirarlo. Ahora sí, ya que tenemos uno nuevo, procedemos a ponerlo. Bueno, una vez que lo tenemos bien puesto acá, colocamos esto y enganchamos la cadena. Ya está, colocamos la tapa y listo. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionado correctamente. Con esto, ahorraremos mucha plata en nuestras planillas de agua. Ya estamos de vuelta aquí en Checklist y bueno, les comento para los que recién se conectan que estamos abordando el tema del periodismo corporativo, la importancia de contar una historia. Cuento con la presencia de la Magister Vanessa Lange, quien es directora del grupo DIRCOM Ecuador. Vanessa, continuando con la entrevista, ya habíamos hablado que el periodismo corporativo le aporta a la marca, le aporta reputación. Y ya habíamos hablado un poco sobre los medios por cuáles lo hacen. Uno de esos era el blog, como bien me decías. Cuéntanos un poco de las prácticas, quiero ejemplos para un poco que la gente conozca hacia dónde va este tema del periodismo corporativo. Sí, claro que sí. Bueno, ejemplos locales. Te puedo decir un ejemplo súper bueno que lo hizo la Primax. Tú me dices, bueno, vende gasolina, es una estación de gasolina. ¿Qué más puede vender que productos y servicios? ¿Qué historia puede contar, Primax? ¿Qué historia puede contar? Pues resulta que ellos hicieron un blog muy interesante en donde ató las rutas de carretera por donde están justamente los automóviles, los carros, los trailers, por donde ellos... Tienen sus estaciones. Exacto, son sus clientes, son sus grupos de intereses. Y lo conectaron a una ruta turística. A una ruta turística y lo ataron al ecuatoriano. Entonces dentro de su blog ellos refieren dentro de las rutas. Por ejemplo, nos vamos de aquí a Montañita, ¿qué hay de aquí a Montañita? Pero turísticamente. Entonces ataron el turismo con su servicio. Y una información valiosa para quienes manejamos, porque uno va en la ruta diciendo, bueno, ¿y dónde está la siguiente estación de gasolina? Pero no es solamente la información del producto o el servicio, sino también, a ver, hasta que llegas a la Primax, te cuento dónde estás. Estás en la ruta Spondilus y de aquí a Montañita puedes encontrar estas localidades, estos lugares de comer. Exacto, o es conocida, esta población es conocida por su gastronomía. Se hace mejor el pan, se hace mejor el ceviche. Exacto, correcto. Entonces eso conecta y es una información útil para el usuario. Entonces tú dices, como grupo de interés, tú dices, bueno, ¿cuál es la diferencia? Entonces entre esta marca de gasolinera y la otra. Ah, porque esta me vinculó tanto que me hizo, me va a hacer siempre recordar la historia que viví en mis vacaciones. O sea, fue una guía para yo poder transportarme y ver dónde comer, dónde pasarla bien. Y eso hace sentir, pues, al usuario o consumidor feliz porque te está acompañando en este día. Es útil, es una información útil. Y a lo largo de lo que hace el periodista es eso, ¿no? El periodismo busca las soluciones, busca crear. Y ahí estás creando otra cosa muy importante, que es cómo querer más al Ecuador. Porque el conocimiento es poder. Entonces tú vas conociendo más a tu país, más a la cultura que representas, pues mucho más lo vas a querer. Entonces ellos apuntan también a eso. Y estoy segura que eso está alineado con lo que finalmente vamos a finalizar, bueno, la entrevista, con los valores y los principios de esa marca. Es importante que el periodismo corporativo que vayas a hacer sea alineado al discurso de valores, al discurso de identidad y la filosofía corporativa. Eso es importante porque muchas veces la gente no tiene claro la misión, la visión, los principios, los valores por los que se rigen. Aquí tenemos otro ejemplo. Claro. Bueno, eso es una multinacional. Claro, obviamente Coca-Cola tiene este espacio, el Journey, que les llaman ellos, en donde tienen diferentes temas, como tú ves, ahí yo no estoy viendo solamente publicidad, ¿no ves? En la parte de arriba estamos viendo un tema de nutrición, un tema de cómo, por ejemplo, qué hacen ellos con las botellas, te introducen, qué están haciendo ellos en cada sector. Y cómo, por ejemplo, con ese reciclaje o con lo que ellos invierten en esta parte ambiental, cómo ellos recuperan espacios. ¿Qué recomiendan en cuanto a, por ejemplo, si eres diabético o si tus hijos sufren de algún tema alérgico alimenticio? Ellos también te dan un reporte de qué hacer en esos casos. Entonces, no solamente se trata de que te digan cuánto mide la botella, cuánto cuesta la botella, cuántos ML tiene la botella o en dónde lo puedes comprar, sino que te va direccionando hacia un buen vivir, que eso es a la larga lo que busca Coca-Cola con su Journey, y que incluso va alineado a su identidad, que es buscar la felicidad siempre. Hay el tema familiar, el tema familiar. Entonces, su eje central de comunicación es la familia, ¿verdad? Entonces, como es la familia, hay muchas cosas de salud, el entorno, la familia, la casa y todo eso. Bueno, de ahí, este es otro ejemplo. Es un ejemplo de una agencia de comunicación de aquí del Ecuador y él tiene su blog propio. Entonces, aquí tienes un ejemplo de cómo yo comienzo a hacer historias de lo que yo hago sin venderme a mí mismo como algo demasiado material o frío. Entonces, él comienza, mira, todo esto debe ser planificado, tal cual es el periodismo. Entonces, si haces una actividad, imagínate, y no la registras en video, no haces entrevistas, no tomas las fotografías que tienes que hacer, no haces el diseño bonito que tiene un periódico, por ejemplo. No vas a impactar y te vas a perder el momento, que es lo más importante. En este caso, él está registrando algo que hizo para la empresa Pintuco de responsabilidad social, ¿verdad? Pero te lo cuenta de una forma que te da ganas incluso de tú ser parte de ese... Ser voluntariado. Ser voluntario, claro. Entonces, no solamente él está diciendo, oye, mira, yo como agencia hice esto. No, mira lo que produje, mira lo que esta campaña de responsabilidad a través de una marca creó dentro de una población. Y genera felicidad, mira la gente feliz. Genera felicidad. Genera felicidad en la comunidad. Claro, y todo lo que él hace también va alineado a sus valores como profesional. Entonces, todo lo que... Mira, la parte de redacción. Si él no hubiera tomado una buena foto, no habría cómo redactarlo, cómo contarlo. Incluso él hace entrevistas de las personas ahí, de cómo les fue. Por ejemplo, eso es en la Comuna Barcelona, en donde te hacen la materia prima del sombrero Pajatoquilla. Muchas personas no conocen eso. Pero él, a través de lo que hizo, este reportaje, sí que no tiene por qué hacerlo, porque él es una agencia de publicidad. ¿Por qué tendría que hacerlo? Pero lo hace para que la gente conozca, mucho más allá de su trabajo frío. Que hay detrás de las familias que están detrás y que construyen y que lo hacen y que están pendientes de hacerte un buen sombrero que lo vas a tener en algún momento, que te va a lucir lindo. Pero hay una historia detrás de todo eso. ¿Cómo cuento las historias, Vanessa? ¿Qué elementos debemos de considerar para contar una historia y que sea atractiva? Bueno, mi recomendación, siempre una historia tiene que partir del público. Es decir, yo tengo que estar con mis cinco sentidos puestos, el sexto incluso, que lo tenemos las mujeres, sexto sentido, y tratar de poder describir qué es lo que le preocupa a ese público. Entonces, si yo estoy dentro de una empresa o una institución, yo debo conocer a cabalidad cuáles son los valores y principios de esa empresa para luego, con ese conocimiento, ir a ver qué le hace falta a mi público de conocimiento y entregarles ese conocimiento. Pero si yo no estoy atenta, porque la comunicación es saber escuchar, entonces si yo no estoy atenta a la escucha, si no hago vías de escucha atenta a mis públicos, nunca me voy a enterar de eso. Entonces, lo primero que hace el periodismo corporativo es tener una agenda de temas. Un agenda de temas que los evalúas, luego de evaluarlos, los alineas, tienen que estar alineados a tu filosofía corporativa, y una vez que lo haces, eliges los medios, eliges el formato, y eliges al entrevistado, y ahí sí, eliges cuáles son los elementos con los que los vas a construir. Vas a hacer un reportaje, vas a hacer un artículo, vas a hacer una entrevista, vas a hacer una crítica de repente, ¿qué vas a hacer? Y ahí viene lo bonito. Y finalmente, ¿qué es lo que debería esperar entonces la empresa, una vez que aplica todo esto? Bueno, lo que debería, lo que sencillamente es algo fabuloso lo que va a encontrar, porque el vínculo que tú vas a tener con ese público va a ser tan poderoso que en momentos de crisis, y ojo con lo que voy a decir, en momentos de crisis, el principal público que acude a salvarte es ese público con que te vinculaste, a través de estos cosas. Por eso siempre dicen, hay que vincular a los públicos, hay que trabajar en reputación, pero aquí les doy esta herramienta efectiva para que esa reputación sea real, y para que los públicos en momentos de crisis, repito, que es tan importante, salgan a tu defensa. Te agradezco, Vanessa, por este espacio que nos has dado, y nos has dado las herramientas necesarias para poder, una herramienta poderosa como el periodismo corporativo. Los invito a ver entonces el checklist que hemos hecho con Vanessa. Bien, con la Magíster Vanessa Lang hemos abordado el tema periodismo corporativo, el poder de tocar con una historia. Primero, qué historia se cuenta, es el primer análisis que tienen que hacer. Segundo, cómo iniciar la historia, es importantísimo saber cómo vas a iniciar la historia. Tercero, alineación de la historia y mi identidad, ella hablaba de los principios y los valores de la organización para la cual vayan a trabajar este tema, y la responsabilidad de formar a través de una historia. Estamos formando, estamos contribuyendo a un mejor desarrollo, tanto en las vidas de las familias y de nuestro público en general. Vanessa, quiero agradecerte muchísimo por darnos estos pequeños tips que nos van a ayudar a nosotros, esta herramienta, a poder hacer entender a la gente, tanto de las empresas como a los periodistas, que hay un periodismo corporativo que está esperando por ellos y que hay un público que está esperando por estas grandes historias que van a contribuir con su desarrollo. Muchas gracias. Así es, Erika, muchas gracias por el espacio y bienvenida siempre al Grupo Diricón también. Muchísimas gracias. Con ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana en un programa más de Checklist. ¡Gracias!